Déjame sentir Con solo un instante te pido El cálido brazo que solo tú Me pudiste dar Déjame sentir Que todo el tiempo se ha sido Tu hipocresía me llena de vida Me hace tanto Odio por amor Así de simple fue No pido perdón Pues aún el recuerdo Me estremece Sí, más de mil veces Maldije tu nombre y curé Tu sangre verde Lleno de rencor Tu muerte de ser Tu muerte de ser Tu muerte de ser Me decías Nunca tan grande Nunca tan fuerte Como yo No serás Débil de alma Débil de mente Tu destino es fracasar Perdedor 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 Otro día Y la misma asquerosa Ruquina Como si quisieras borrar los recuerdos que te amargan Como si encontraras la paz con mi dolor La cruz de sueños, tu morador de la ciudad Mis sangre y la grima, la cubierta y la cubierta La cruz de sueños, tu morador de la ciudad La cruz de la ciudad La cruz de sueños, tu morador de la ciudad Solo tuve de mi frustración, pero el tiempo me dio la razón Tu caíste y yo sigo de pie No fuiste grande, no fuiste fuerte Un cobarde, nada más Débil de alma, débil de mente Fracasaste en tu vida Perdedor, perdedor Perdedor, perdedor Siempre fuiste, de verdad Perdedor, perdedor Tus palabras te hicieron acá Perdedor Perdedor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hemos roto las cadenas que impiden la libertad Destruimos las caretas de hipocresía y falsedad El poder poderoso en nuestros huellos no está Glace oscura y diferente Somos criaturas del metal Somos criaturas Somos criaturas del metal Somos criaturas Somos criaturas del metal Somos el grito atrapado en la garganta de cientos Somos que piden algo mejor Decimos lo que muchos piensan Peleamos por lo que queremos Sin más susurrantes Siempre acosados por gente de absurda moral Que nace vegeta y muere sin cuestionar Por comodidad Por mediocridad Por cobardidad Por cobardidad Por estúpides Por el video Estupendo No 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 ¡Somos criaturas! Somos criaturas de metal Somos criaturas Somos criaturas de metal Hemos roto las cadenas que impiden el razonar destruimos las barreras No hay limite en nuestro pensar Probamos el infierno Nada nos puede contar El dolor nos ha hecho fuertes Somos criaturas del metal Somos criaturas Somos criaturas del del metal del metal del metal El 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 metal En el tractor de la batalla, camino sobre cuerpos inertes Cante su torpe ya mis ojos, satura el lugar, un olor a muerte Soblocado y sin fuerza, peleó por sobrevivir No queda otra opción, matar o morir Matar o morir Matar o morir Gritos por todas partes, ensordeciéndome Y las heridas del cuerpo doblegan mi ser Imposible distinguir, en la batalla cruel No hay tiempo para pensar, luchar, luchar o perecer No hay tiempo para pensar, luchar o perecer El enemigo retrocede, y al hacerlo es pisoteado sin piedad Puede existir placer alguno con esta Matar o morir No hay tiempo para pensar, luchar o perecer No hay tiempo para pensar, luchar o perecer El error de matar en el nombre de Dios, no se perdonará Matar o morir 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 Tú no sabes lo que es vivir dentro de esta maldita miseria No comprendes lo que es luchar por un simple pedazo de pan A día yo despierto con la incertidumbre de lo que me pueda pasar Pensando y te miento por lo que vendrá Sin saber si podré contar Con un día más Con un día más Con un día más Con un día más Los testigos, las calles son De la cruda y cruel realidad Personas muriendo como animales Habrá alguien que pueda ayudar Con un día más 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 Hasta que Un día más 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 Un día más